Se inició la jornada de prevención de embarazos en adolescentes en Bogotá. Para hablar del tema, llega al tren de la tarde el señor alcalde de la ciudad, el doctor Gustavo Petro. Señor alcalde, muy buenas tardes y bienvenido. Camarada Jotamaria, muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, estoy muy contento con esta iniciativa. El tema de los embarazos en adolescentes es verdaderamente preocupante en la capital. Con decirle a Jotamario que en estos días me encontré una niña de 20 años con un bebé. Y le pregunté que si la bebé era la hija y me dijo que no, que era la nieta. Esta es una problemática que se viene presentando hace varios meses. Nueve para ser exactos. Lo que tenemos que hacer es cuidar mucho de nuestras niñas. Así es. Que asuman sus relaciones a una edad madura y de no ser así, que sea de manera responsable. Ahí es donde los padres entran a hacer su parte. En mi caso, por ejemplo, una vez el novio de mi hija la invitó para una finca. Y le dijo que llevara algo para prevenir el embarazo. Yo la mandé con la mamá. Muy bueno, que aponte, señor alcalde. Estuve hablando con una niña que me contaba que desde muy pequeña empiezan a sentir las ganas de enamorarse de muchachitos que las ilusionan. Les hacen lo que les hacen y luego se van dejando las olas. En muchos de estos casos es que se da el embarazo en adolescente. Esto lo digo porque me lo informó una buena fuente. ¿Usted puede decirnos qué fuente? No, ya se rompió. Ah, ah. Sí, está chistoso. No, aquí está. Mira. Bueno, Borja, el margen en el punto muy alto, señor alcalde. Ahora son muy chistosas las ruedas de prenda. Tiene talento, ya la conocemos como talento. Es camarada, Otamario. Señor. Debemos seguir luchando para que no sucedan más estas cosas. Y jornadas como estas nos van a ayudar mucho a concientizar nuestras niñas. Otamario, esa vez deben de estar estudiando y jugando con muñecas de plástico y no trabajando por una muñeca de carne y hueso. Buenas tardes, escamaradas, Otamario. Bueno, un abrazo, escamarada.